A ver, ya, se viene alto tema me parece, eh, sin conexión, muestra mucha carne, pide mucha atención, no, no, el babi, está loco, estoy como andando metiéndome presión, está de su y ca que cambie de región, Bridgetermy, Teteboy, sin conexión, siempre más privilegio que con la promoción, porque flote notas que explotó la nación, Blackjack 21, modo padre campeón, que me manden cartas porque estoy sin conexión, no piensa en el suelo, el celo sigue en modo avión, aeropuertos en bolsillo de mi patalón, pasaportes editados, replicando la gestión, y si papi va sin conexión, y si papi va sin conexión, y si papi va sin conexión, pasaportes editados, replicando la gestión, y si papi va sin conexión, no, 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 está nido, ¿cómo te hacen un video con un filtro de Instagram, boludo? ¡No! 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 Tranquila porque ya está acostumbrado al cuento de hadas, hadas, no, me tratan super bien porque conocen la canción, no, frío conozco su intención, y por seguridad vino a abrocharme el cinturón, y si papi va sin conexión, 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 cinco, 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 que nunca estoy, siempre estoy, cinco, cinco en conexión, cincu... Buenísimo! Que nunca estoy, siempre... No sé si lo ven, pero acá en el título, padece un video de youtube, y en el título dicen manera ganada de los pibes en 3D. Muy bueno. Sí. Sin conexión. No, no, están re locos What the fuck Clave, guacho El video te ha reído Y el tema está bien, está bien Me suena que... Como así Sí, 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 conexión Así que no me llames Tengo mejores planes Además tengo lo que hable Sí, sí, conexión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!